¿Qué es lo que dice el señor Armando Corona? ¿Qué es lo que dice el señor Armando Corona? ¿Qué es lo que dice el señor Armando Corona? ¿Qué es lo que dice el señor Armando Corona? ¿Qué es lo que dice el señor Armando Corona? ¿Qué es lo que dice el señor Armando Corona?